El agua excedente que se emplea en el proceso minero jamás se mezcla con la que llega a la población sin antes ser tratada. El agua que descarga y anacocha es siempre limpia y pura. Para que esto sea así, existen dos procesos de purificación del agua. Uno de estos procesos se llama tratamiento de aguas ácidas. Esta planta neutraliza el agua por medio de reactivos para que el pH fluctúe entre los rangos permitidos y se separan los metales y partículas que afectan la calidad del agua. El segundo proceso se llama osmosis inversa, el único en su tipo usado en minería. Este moderno proceso purifica las aguas a través de un delicado sistema de membranas que atrapa el contenido de los metales y otras impurezas para descargar el agua limpia. Para constatar que el agua llega sin contaminantes a las cuencas de los ríos y a los canales de regadío, se han implementado diferentes programas de monitoreo participativo en las áreas de influencia de Yanacocha. Este trabajo se realiza periódicamente con la población, autoridades y diferentes entidades como CEDACAJ y la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Las muestras de agua son llevadas a un laboratorio calificado elegido por los participantes del monitoreo. Hasta el momento estamos monitoreando 10 canales de riego en la zona de las micro cuencas correspondiente al río Azufre y río Quinoario o Pacha también, que es donde tenemos dos canales ahí. Este tipo de trabajo se viene en coordinación primeramente con los usuarios de los canales, quienes son los primeros involucrados. Posteriormente nosotros hacemos coordinaciones con instituciones que tienen que ver con este referente a lo que es medio ambiente y calidad de agua. Los resultados de las mediciones se publican a través de diferentes diarios cajamarquinos. Y Anacocha no pretende dañar la agricultura circundante. Busca promoverla dándole mejor calidad y mayor cantidad de agua cada año. La granja Porcón es vecina de Anacocha. El agua que la granja utiliza en sus actividades proviene en gran parte de la zona de operaciones de la mina. Todas las actividades productivas de la granja se realizan con total normalidad. Incluso el agua que baja de la zona de influencia de la mina alimenta estas piscigranjas. Porcón produce 20 toneladas de truchas cada año. Esto es posible sólo cuando la minería se desarrolla con responsabilidad ambiental. Y Anacocha realiza y realizará la recuperación de todas las áreas utilizadas en el proceso. No sólo eso, también continuará de manera permanente con dos actividades muy importantes. Con el tratamiento de aguas y con el monitoreo participativo. Para ambas tareas se mantendrá una planilla de personal y contratistas permanente. Y Anacocha no tiene pasivos ambientales. Por el contrario, mediante un manejo ambiental responsable y un plan de cierre de minas creativo, genera posibilidades de desarrollo y convierte antiguas áreas de mina en activos ambientales. Por ejemplo, el Reservorio San José y el Centro Experimental Makimaki. Ambas experiencias pioneras en minería. La agricultura y la ganadería podrán seguir desarrollándose con total normalidad y garantía. El agua limpia no faltará en Cajamarca. Este es un compromiso adquirido con el Estado y con las comunidades que Anacocha no dejará de cumplir. Esta es la única realidad. La minería en la cabecera de Cuencas no es una amenaza. Por el contrario, es una oportunidad para progresar, para vivir tranquilos, para vivir mejor.